Con tristeza he visto que las tradiciones hacia la Virgen de Guadalupe, las loas y las pastoras se han ido perdiendo. Yo me ofrezco para apoyar en organizar a las niñas y niños que quieran participar, pero sobre todo que sigan preservando nuestras bonitas tradiciones en Tecpan, señaló en entrevista la señora Toñita Hernández Díaz, quien enumeró esta situación tomando como punto de referencia que desafortunadamente el mes de diciembre poco a poco ya no se ven las pastoras que por muchos años dieron alegría a los altares que componen las familias de esta ciudad. Pidió a la población quien quiera participar en esto. Ella con mucho gusto prepara a todos los niños y niñas para que en el mes de diciembre esto no pase desapercibido. Desgraciadamente se están perdiendo las tradiciones más hermosas de Tecpan, que son las navideñas. Ya no hay niñas que quieran salir de pastoras, ya no hay niñas que quieran salir de indias. Van y cantan unas mañanitas, todos corriendo, que ni saben ni lo que dicen. Dicen unas loas que no son loas, por ejemplo, esa virgencita, virgencita, tu perrito me mordió, pues yo creo que esa no es loa. En cambio, hermosa como la luna y escogida como el sol. Y tú, como aurora naces, te ofrezco mi corazón. Y otras más, madrecita chula, mi virgen morena. Y bueno, hay tantas que se podían rescatar, que las niñas y niños podrían decirlas. Nada, que se machete, que te traiga un machete, que no sé qué, que una sandía. No, las loas. Precisamente esta entrevista es para usted ofrecerse de esta manera, para quien quiera mandar a sus hijos, a sus hijas, usted puede enseñarlo. Exactamente, aquí está mi casa. Yo ya les he dicho muchas veces a las señoras, a los señores, a los niños, que vengan. Yo nada más les ensayo, ellos pueden andar solos o con sus papás o con quien quieran. Yo nada más quiero que esto siga. Puedo ensayarles pastoras, puedo ensayarles las indias, las mañanitas, las loas, las relaciones. Que las relaciones son muy distintas porque son para el niño Dios, para la Santísima Virgen María y San José. Claro. Mira, comúnmente era ver antes un grupo de niños, ahora ya es muy complicado. No, claro. Mira, antes mi mamá, por ejemplo, era una de las que ensayaban acá, de este lado, acá abajo. Allá arriba las más famosas de Doña María Gordiano, las pastoras de Descansar, y acá las de mi mamá. Y entonces, puras señoritas, en ese tiempo hacía mi mamá tres cuadrillas, Doña María solo hacía dos. Después vinieron personas de allá arriba a pedirle a mi mamá a las pastoras, que fueron las señoritas Linos y la señorita Chayito. Y mi mamá les ensayó cuadrillas y empezaron a cantar allá los cantos también de acá, de las pastoras de acá abajo. Entonces, quien quiera, tanto las pastoras de Descansar, las puedo ensayar, como las pastoras que eran de mi madre. Quien quiera, yo les ensayo. Yo lo único que no quiero es que se pierda la tradición. Y obviamente no hay ningún costo. No, claro, claro, no, no. Yo nada más les ensayo. Y ya ellas pueden cantar por su cuenta e irse por donde quiera, por todo el pueblo. Pero cantando las verdaderas mañanitas, las verdaderas indias, las verdaderas loas, las verdaderas pastoras y relaciones. Bien, y esta invitación está a tiempo porque pues queda un mes prácticamente. Exactamente, por eso yo te pedía que vinieras Memo, que tú lo dijeras allá, para que es muy a tiempo, para que aprendan muy bien. Y no que vengan, a veces me vienen ese mismo día, el once, en la tarde, ya muy tarde, a las seis. Doña Toñita, deme las mañanitas. Le digo, ay, no vengan mañana a esta misma hora, ¿verdad? Hay mucho tiempo. Y estoy a sus órdenes de todos. Quien me escuche, quien quiera, yo estoy a sus órdenes. Aún hay mucho tiempo para que los niños puedan llegar a mi casa. No voy a cobrar ni un solo peso, aseguró la señora Toñita Hernández, quien con mucho gusto dijo, va a preparar a todos los niños que se presenten. Obviamente esto va a ayudar a que la tradición siga adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!